¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo encuentro del Analizador TV. Como te comentamos la semana pasada, en esta circunstancia y los próximos programas serán de edición especial. ¿Por qué? Porque todo el análisis estará a cargo del doctor Julio Pueyrredón. De mi parte, invitarte a que nos acompañes y nos reencontramos, obviamente, al cierre del Analizador TV para despedirnos. Pero es un programa más que interesante para que compartamos juntos. Bienvenidos. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Bueno, en este mini bloque, me parece que hay que tocar un tema que es de trascendencia, en base a todo lo que viene ocurriendo, fuera de lo que es el ámbito político, sino dentro de lo que es algo del ámbito social. Que es toda la problemática que se da con el tema del fraude cibernético. En el fraude cibernético hay muchísimos casos, cada vez más, cada vez más por el tema de la utilización del trabajo en domicilio, el home office, el trabajo remoto, las nuevas tecnologías, los celulares, los notebooks, laptops. Todos los distintos equipamientos que se utilizan para trabajar o para estar conectados. A eso se suma la permanente vinculación que es de todo el mundo que está en las redes, por ejemplo en Facebook, en Instagram, en TikTok. Bueno, en Facebook ahora un poco menos, pero en TikTok, en Twitter, en lo que sea. La gente está permanentemente, permanentemente dentro de lo que sería la problemática de la vorágine de la tecnología. Dicho esto, o sea, presentado de esta manera, ¿cuáles son los grandes problemas que se presentan dentro de esta vorágine tecnológica? En primer lugar, uno de los más habituales y más frecuentes puede ser el robo de WhatsApp. El robo de WhatsApp es, mucha gente, los estafadores lo hacen, básicamente, ¿por qué? Porque una vez que te consiguen robar el WhatsApp, se conectan con todos tus contactos, les piden dinero, les dicen que se hacen pasar por uno, dicen que están con un problema serio, un problema grave, que necesitan algún tipo de apoyo económico. Y si les puede prestar unos pesos o una plata o lo que sea, como para transferírsela. Y además, le van obteniendo más información de distintas cosas. ¿Cómo normalmente suele ser esto para que la gente lo sepa y esté atenta? De hecho, a mí me ocurrió que me lo trataron de hacer. Yo, por suerte, obviamente, por suerte me di cuenta y lo pude abortar. Te llaman, incluso te sale como que te llaman de un lugar que puede ser, decir, cuidar, puede ser Secretaría de Salud de la Nación, puede ser lo que sea. Te llama una persona, muchas veces tiene muchos datos tuyos, como por ejemplo, datos de cuántas vacunas tenés y ese tipo de cosas. Este es el famoso tema de la venta de base de datos, que también es un mercado negro lamentable que existe en todos los rubros. Entonces, de golpe te llaman y te dicen, ah, Julio, ¿cómo le va? ¿Qué sé yo? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le pegaron las vacunas? ¿Qué es lo otro? ¿O sea, le tuvo algún efecto colateral? No sé qué. Bueno, usted ya tiene las, por ejemplo, tiene las tres. Bueno, lo llamábamos porque queremos coordinar con usted para darle la dosis de refuerzo. En ese momento empieza la estafa. ¿Cómo empieza la estafa? ¿Por qué? Porque agarra y te dicen que con esa dosis de refuerzo que te están ofreciendo, ¿no? Dicen que te van a dar un turno. Entonces, cuando te dicen que te van a dar un turno, te dicen que te va a llegar un SMS con un código. Y que te van a estar llamando de otro teléfono para que vos le pases ese código. Ese código no se lo den nunca a nadie. Ese código es la doble validación que tiene el WhatsApp. El WhatsApp tiene doble validación. Una es la validación normal de seguridad y otra es esta. Si ustedes le llegan a dar ese código, incluso fíjense, porque si ustedes, en el momento que les entra ese SMS, si ustedes bajan las notificaciones inmediatas, les va a salir una notificación que si la ven, dicen su WhatsApp se está por instalar en otro teléfono. Ojo, en el momento que a ustedes le pasan ese número a esa otra persona, esa otra persona con ese número le robó el WhatsApp. Y después se van a volver locos para recuperarlo. Independientemente que van a tener que empezar a llamar, a contactar a mucha gente. Incluso se los pueden o bien robar o bien copiar. Lo cual incluso puede ser más grave, porque ustedes siguen operando y ellos ven cada cosa que ustedes dicen o hacen a través del WhatsApp. Entonces, nunca, cuando hagan esto, directamente les cortan el teléfono. Se van a dar cuenta porque es muy gracioso. A mí me pasó, como les dije, el llamado, cuando me llega el SMS y me llaman por teléfono. Corto, me llaman por teléfono. Me llaman cinco veces seguidas en forma inmediata, desesperados porque atendieron. Obviamente, después bloqueé todos los teléfonos y listo, y terminé el tema ahí. Otras son, bueno, toda la parte de phishing, toda la parte de los worms o gusanos en los cuales se meten para tratar de sacar información sobre las cuentas, sobre los gustos, sobre los datos, los lugares de acceso. Ese es otro de los tantos también mecanismos que muchas veces se utiliza y por los cuales se tratan de meter dentro de las computadoras. Ahí es fundamental nunca hacer clic en un link que no estén 100% seguros de que ese link es real. Eso es fundamental. Ahora vamos a hablar después al final un poco del fraude bancario, ¿no? Que es uno de los más jorobados en este momento. Pero esos links muchas veces son links que habilitan la entrada de un virus o del gusano que es el que después le empieza a pasar los datos a la persona. Esa persona con esos datos se mete en la computadora de ustedes y empieza a buscar, urgar y rastrear todo lo que se le dé la gana. Entonces, si a ustedes les llega un link, antes de darle el ok, verifiquen el origen hablando o con el banco, si es de un banco o con la persona que se los mandó, si realmente se los mandó. Porque muchas veces son mails que van y es en un efecto rebote. Entran en 10 personas y de ahí se disparan a otras tantas. Y la persona nunca lo mandó, pero salió de su casilla de mail por un efecto tecnológico que utiliza. Este es un tema que hay que estar muy atentos y nunca jamás dar a eso. Otro de los temas es, por ejemplo, cuando ustedes están por hacer una operación en la cual tienen que poner tarjeta de crédito o datos importantes o datos sensibles. Este es un dato operativo. Siempre tarden por lo menos un minuto, más o menos, minuto, minuto y algo, si pueden. Antes de poner los datos. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de los bancos y de las empresas que hacen operaciones de e-commerce, o sea, B2C, Business to Consumer, o sea, el negocio al consumidor, tienen los portales protegidos con lo que llaman firewalls, o sea, con una suerte de paredes de fuego para proteger que no los puedan hackear. ¿Qué hacen muchos hackers? Hacen una página espejo. Una página espejo que cuando uno entra, le aparece primero esa página espejo. Esa página espejo es detectada por el banco o por la entidad, y los elementos de seguridad la atacan y la destruyen. Entonces, es en ese lapso, que tarda más o menos minuto, minuto y medio, entre que las de seguridad puedan detectar que hay una página melliza, hasta que la destruyen, es el tiempo que ustedes tienen que tomarse antes de entrar. ¿Está claro? Es un tema importantísimo también. Otro tema, y bueno, acá ya entrando en la parte bancaria, es ojo con los llamados. Muchas veces los llaman, les piden datos personales, les piden datos, por ejemplo, de cuentas, les piden datos con cualquier excusa, y es sabido que los bancos primero no piden por teléfono, no piden por mail, están en todas las páginas de los home banking, te dicen que no des tus contraseñas, ni des tus datos. Siempre verifica con el banco si te están pidiendo algo. ¿Por qué? Porque es muy común hoy, es muy frecuente, te llaman, te dicen que hay un préstamo preprobado, entonces te piden las claves, te embarullan de manera tal de que vos les terminas dando la clave, te dicen, bueno, necesitamos que nos pase la clave, así nosotros, o habilito una nueva clave, se la habilitamos ahora. Posiblemente tenga muchos datos de uno, entonces uno les da los datos esos, con eso hacen una triangulación, ¿qué es lo que hacen? Se meten en tu cuenta, sacan un préstamo preprobado, por ejemplo, de 200, 300 mil pesos, y lo transfieren a otra cuenta, a una cuenta también, que es una cuenta fantasma. Entonces después uno se encuentra que se va a encontrar con que no solamente te sacaron tu dinero, sino que encima tenés que pagar un préstamo de 200 mil pesos, que es plata que vos no sacaste, que la gestionó el hacker, la gestionó el estafador. Entonces, ojo con eso. Hay otras variantes de estas también, que son, por ejemplo, del mismo estilo, que además de hacerlo, digamos, a nivel préstamo, por ejemplo, lo que hacen es que te pueden llegar a copiar los datos, y hacer el robo de identidad, como decíamos. Lo más importante además es siempre, siempre, reconfirmar. Primero ver, por ejemplo, si está de design, que es un signo encandadito, eso es una suerte de garantía de que son lugares seguros, pero después, si en algún momento, te llega cualquier pedido de información, en forma que no corresponda, obviamente, no lo entregues sin verificar previamente. con quien es la contraparte, por ejemplo, tu banco, o un tercero, o lo que sea. Porque si no realmente verificás, muchos de esos casos, son estas estafas que se hacen, y que son cada vez más frecuentes. Parecidos también, por ejemplo, las que hacen la telefónica también, esa ya no es tanto, esa es más de, de una estafa de otro tipo, más que cibernética, es tecnológica, pero es por, cuando te llaman por teléfono, y te dicen que tienen a tu hijo, o que tienen a alguien de tu familia secuestrado. Yo tengo hasta un caso de una persona, conozco el caso de una persona, por ejemplo, que fue y pagó el rescate del hijo, y fue tal, porque fue tal el estrés que le dieron cuando lo llamaron, y le plantearon el tema, que juntó el dinero que tenía, fue y lo llevó, y nunca subió al cuarto, a ver si el hijo estaba, y el hijo estaba durmiendo arriba. Insólito. Fíjense cómo le manejan la psiquis a la gente. Entonces, en estos casos siempre, el ideal, lo mejor, es tener algún tipo de clave, dentro de su grupo familiar. Entonces, cuando la persona llama, porque van a escuchar a una persona que llora, que grita, papá, mamá, Juan, María, fulano, mengano, me quieren matar, sí, por favor, pagá, que me liberen, y todo con un tono de llanto y de desesperación, que entonces ahí las voces son parecidas. Entonces ahí, ustedes tienen que mantener una frialdad total, y agarrar y decir directamente, bueno, a ver, decime, por ejemplo, cuál es nuestro código, código, no sé, Popeye Marino, por decir cualquier cosa, o acordar previamente dentro del grupo familiar, bueno, ¿sabes qué? ¿Cómo se llamaba, no sé, el primer perro que tuviste? Y bueno, se llamaba Fido, bueno, Fido va a ser la clave para saber que realmente la persona que está del otro lado es real o no. En suma, tengan mucho cuidado, es cada vez más habitual esto, es cada vez más frecuente esto que tratan de robar, otra es esa que te mandan mail, y te dicen, por ejemplo, que te han entrado con tu cámara, y que te vieron navegar en sitios, este, pornográficos, y cosas por el estilo, y te lo van a hacer público, eso es todo mentira, no entran en ese juego, primero, no han podido entrar, y segundo, este, es todo un verso, es todo un verso para asustarte, ¿por qué? porque no han tenido acceso, siempre es recomendable, incluso, que las cámaras, fíjense que estén apagadas, las cámaras de la computadora, y si tienen, muchos notebooks nuevos, o computadoras, tienen una tapita, para tapar la cámara, entonces, ahí, cuando tapan la cámara, y después con eso, tapan la parte de navegación, con eso, ya no los pueden correr, esa es otra de las grandes estafas, como otra de las estafas que hay, pero bueno, esa ya no es más tecnológica, sino es más de otro tipo, la famosa nigeriana, cuando te decían, o la de los bancos, que te dicen que, murió una persona, con tu apellido, en algún país europeo, y que quieren, que vos seas el heredero, porque no tenés herederos, entonces, te llaman, para que vos le des plata, bueno, ahí tampoco, entre, verifiquen, verifiquen, y verifiquen, nunca den nada por sentado, y no se dejen tentar, acuérdense, que este tipo de tentaciones, son peligrosísimas, la mayoría, son mentiras, y son estafas, AMBA, créditos hipotecarios, sin requisitos bancarios, consulte por planes y montos, 114-577-3264, prontahipoteca, arroba gmail.com Música 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 Hoy, en este bloque, quiero hacer un pequeño análisis, un poco de cómo es, es más filosófico, es un análisis de la realidad, lo que es nuestro país, y quizá que sirva para llamar a la reflexión a la gente, para que la gente piense, en el momento de votar, en el momento de elegir, en el momento de actuar, en el momento de decidir, tenemos uno de los países más ricos del mundo, en cuanto a territorio, tenemos todos los tipos de suelos, habidos y para ver, o sea, podemos plantar lo que se nos dé la gana, desde suelos húmedos, hasta suelos secos, tenemos sal, salinas impresionantes, tenemos oro, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos, obviamente no los explotamos, se lo administra para, para el traste, ¿no? o sea, pero está, tenemos la segunda o tercera reserva de agua más importante del planeta, tenemos una extensión de tierra impresionante, con lo cual se puede generar una ganadería y agricultura feroz, como fue en algún momento, se debería estar, como dice el dicho, por ejemplo, aquel que tiene un pedacito de tierra o de campo, debería estar plantando hasta abajo de la cama, para poder vender, tenemos, o teníamos, gente mucha, y por qué lamentablemente lo digo en pasado, porque se ha bastardeado en estos últimos 10, 12 años de gobierno, se ha hecho pelota la educación argentina, con estos varadel, y con todas estas cosas que han hecho con la educación, en su momento, el argentino está considerado una de las educaciones mejores a nivel promedio mundial, hoy está por el piso, pero a pesar de eso, si Argentina sigue estando considerada como que el argentino tiene una capacidad tan importante, que le permite prestar determinada calidad de servicios, que en otros lugares no se consigue gente con esa capacidad, que es una capacidad técnica, si es una persona preparada, que es una capacidad de trabajo, si es una persona realmente quiere trabajar, y la capacidad imaginativa es innovadora, que son capacidades que tiene una persona, por las cuales, le permite solucionar situaciones, que quizá un europeo, un americano, como todos tienen todo ya perfectamente armado, no tienen esa imaginación para solucionar temas imprevistos, es como que se detiene una falla, y si no consiguen al experto en esa falla, se quedan varados hasta solucionarlo, acá el argentino, el famoso lotamos con alambre, o lo que sea, pero la cosa se soluciona, por eso es que también se busca mucho al argentino en el exterior, incluso, uno de los temas que, también hay una relación de costos, el argentino, es un trabajador con mucha capacidad, y que el costo del trabajador argentino, es bajo, porque mientras tengamos un dólar alto, y mientras tengamos una situación, por eso es común que las empresas puedan venir y contratar trabajadores argentinos, para que les presten servicio de acá, de hecho, muchas de las grandes consultoras internacionales, tienen acá los servicios, que se llaman, básicamente, una suerte de outsourcing internacional, o sea, un servicio de, soporte de servicios internacional, y que lo prestan desde Argentina, ¿por qué? porque económicamente, es muy bueno, muy razonable, y muy económico, entonces, dentro de este escenario, estamos hablando de un país, en el cual diríamos, bueno, ¿por qué no está, entre las tres primeras potencias del mundo? repito, tierra, recursos naturales, recursos minerales, o sea, que yo también lo dije, o sea, dentro de lo que es, recursos hídricos, minería, energía, tipos de tierra, turismo, tenemos, fíjense, que tenemos desde las cataratas del Iguazú, las montañas del esquí, en el costado oeste, todo el costado oeste, con playas, el turismo del sur, el turismo del medio, con lugares en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos, los esteros de Liberá, o sea, no sé, tengo miedo de ser injusto, y no nombrar algunas otras cosas, lo que es, lo que es Salta y Jujuy, el Valle de la Luna, o sea, lugares de turismo, impresionantes, impresionantes, que realmente, se pueden aprovechar, haciendo una buena campaña, entonces ahí es donde yo digo, ¿cuál es la gran problemática argentina? Entonces digo, en primer lugar, la ambición desmedida, el yoísmo, y el egoísmo del argentino, al argentino le importa tres pitos el otro, en general, al argentino le importa la de él, quiere ser la de él, y no le importa otra cosa, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso hace, que muchas veces, no trabaje en, podríamos decir, no trabaje coordinado, o, ayudando a otro, ¿por qué? Porque piensa que ayudando a otro, pierde oportunidades, y no se da cuenta, que ayudando a otros, o trabajando en equipo, genera oportunidades para todos, si la persona realmente es buena, le va a ir bien, le va a ir mucho mejor, si logra, trabajar en forma conjunta, entonces, ese es uno de los grandes temas, y lo vemos en los políticos, vemos en los políticos, como, al día de hoy, se siguen arrancando los ojos, para ver, quién queda mejor posicionado, para qué cargo, quién queda mejor posicionado, para una paso, quién, dónde quieren meter, por ejemplo, distintos funcionarios, realmente, uno ve eso, y dice todavía, lo que falta para las elecciones, y dice, qué miseria humana, o sea, con todo lo que, fíjense lo que dije al principio, todas las cosas que tenemos, y todas las cosas que se podrían promover, especialmente los políticos, para fomentar, fomentar que se, que se plante, que se explote, que se exporte, que se fabrique, que se produzca, que se capacite, y todo esto, no hace falta tanta plata, o sea, lo que hace falta, es fomentar también, que vende inversión, pero también, se lo puede ir financiando desde acá, pero no, estamos en toda la locura esa, de, de ver cómo nos posicionamos, dónde nos posicionamos, quién queda mejor parado que el otro, y eso, realmente, es lo que, nos frena, sistemáticamente, como país, eso es lo que hace que, nosotros, como país, estemos varados, acá lo que hace falta, es alguien que venga, y que diga, señores, ¿saben qué? que se acabó la joda, acá, van a pagar impuestos, e impuestos razonables, aquellos, que tengan ganancias razonables, no vamos a sacar, de plata a la gente, porque sí, no vamos a castigar al que le fue bien, ¿por qué? ¿por qué castigar al que le fue bien, matándolo con impuestos, y con leyes laborales, que son tremendamente nefastas? ¿no es mucho más lógico, agarrar a ese que le va bien, que genere trabajo, que genere una empresa, que pone una pyme, o que pone una estructura, un estudio, lo que sea, entonces, ¿eso qué hace? ¿qué hace? hace que, esa persona gane dinero, pero ¿por qué? porque genera trabajo, al generar trabajo, gana dinero, al ganar dinero, tiene que crecer, al crecer, contrata gente, y siguen con todo ese tema, de la contratación de gente, y haciendo, una suerte de crecimiento, permanente, que ayuda, a que el país salga adelante, entonces, fomentar en primer lugar eso, después fomentar también, el tema de, la parte de producción, como les decía hace un rato, a ver, acá se debería decir, señores, de vuelta, en vez de planes, demos una suerte de subsidio, para que una persona, pueda ponerse, un kiosco, pueda, se le pueda dar una hectárea, una parcela de campo, que se le financie, para que la persona, pueda poner una pequeña chacra, convertirse en pequeños chacareros, después armar cooperativas, entonces, de esa manera, se va a lograr, una mayor producción, obviamente, es fundamental también, un régimen laboral abierto, ya lo dijimos, y lo vuelvo a repetir, por cuarta o quinta vez, si ya que les molesta, tanto la pérdida, del derecho adquirido, no hay problema, que si a partir de ahora, que todo el mundo pueda contratar, libremente, contratar y despedir libremente, hasta ahora, los que tuvieron, se mantienen, pero el régimen nuevo, sería para adelante, sería así, hace poco lo escuché, a Ramón Puerta, que fue presidente, por unos días, se acuerdan, en la época, en el caos, del 2000, cuando fue el tema, del 2001, en adelante, y Ramón Puerta, que está armando el grupo, el peronismo al centro, el peronismo federal, la verdad, que se lo escuchaba hablar, y decíamos, ¿cuánta razón tiene? ¿por qué él decía, por qué seguimos con los remedios, que nos han llevado, a todos los países, a fracasar? ¿por qué no vamos, a aplicar, las medidas y remedios, de los países, que le va bien? las cosas, que le va bien, por ejemplo, a los países, que están, trabajando con el mundo, trabajando con, abiertos a la inversión, aceptando el capitalismo, sin por eso, dejar de proteger a la gente, o sea, esa es la mecánica, en la que hay que, la de fomentar, eso, y después, atacar con la máxima, eficiencia, y el máximo rigor, a toda la corrupción, y hay que lograr, la ley de ficha limpia, como sea, boleta única, y ficha limpia, son dos leyes, que tienen que salir, sí o sí, con todo este plan, un plan, que no es tan difícil, medianamente, fomentar el crecimiento, y arrancar, por estas dos leyes, ya con eso, creo que vamos a poder tener, un comienzo, de un renacer argentino, bastante interesante. Y llegó el momento, de despedirnos, de agradecerte, que nos acompañes, en un nuevo programa, y nuestra cita, indiscutida, e inamovible, como es, los jueves, a las 23 horas, por la pantalla, más federal, que es Argentinísima Satellital, pero recordá, que durante la semana, también podemos estar, en contacto, con cualquier inquietud, que tengas, a través, de nuestras redes sociales, lo mejor, para cada uno, de ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias.